Hoy es día de anuncio de dividendos, 11 de julio de 2022. Ya estamos aquí en la página de dividendos.com.mx Vamos aquí a los últimos anunciados. Tenemos aquí el anuncio de ARA y también el anuncio de Vesta. Vamos a ver los detalles. Vamos a empezar con ARA, pagando $0.2343 por cada título. Temos el concepto de pago de Cofin 2013, entonces es completamente exento. La fecha de pago confirmada para el 14 y la fecha ex-derecho no confirmada para el 12 de julio. Prece por título en el día 11, 3.50 y un dividendo anual de 6.69. Seguimos con Vesta. Paga en dólar. Hay algunas empresas en México que aunque cotizan en México, tienen sus ingresos en dólar y pagan en dólar. Y ahí se paga de acuerdo con el tipo de cambio a la fecha ex-derecho. Generalmente es así. Entonces, $0.0209 por cada título. Vesta realmente paga a cada 3 meses, como si fuera una fibra, por ejemplo. Y ese es el pago número 2 de un total de 4. Las otras fechas todavía no están confirmadas para Vesta. Concepto de pago Cofin 2021, entonces no es exento. Fecha de pago confirmada para el 15 de julio. Fecha ex-derecho no confirmada para el 13 de julio. Prece por título al día 11, 40.11 y un rendimiento por dividendo trimestral solo para ese pago de 1.04%, tomando aquí en consideración un cambio de un dólar para 20 pesos, ¿cierto? Y recuerda también, en cada anuncio siempre es posible descargar los PDF aquí a través de ese botón descargar PDF. Conmigo pasa que dependiendo del navegador no descarga, pero si yo cambio de navegador, sí descarga. Entonces, no sé si contigo también puede pasar eso. Pero queda ahí el tip. Entonces, siempre se puede descargar todos los archivos. A menos, yo creo que de los últimos 1 o 2 años, al menos, todos tienen. Al inicio no todos tenían. Pero ahora ya todos tienen. Todos los anuncios que yo hago ya hace muchos, muchos meses, ya tienen aquí un archivo que se puede descargar. Un documento que se puede descargar. Que es el aviso oficial que la empresa emite a la bolsa de valores. Vamos a empezar con ARA. Ahora, aquí tenemos el historial de pagos. Pagando ahora 0.2343. Aumentó un poco en relación a los otros años. No pagó aquí en determinado año. También relacionado a la pandemia. Y otros pagos aquí, un poco, no tan, digamos que constantes en los aumentos. Pero sí aumentado aquí al menos en los últimos años. Hay algunos años aquí que no pagó, por ejemplo. Un aumento bastante importante en relación al menos del año pasado. 47.73%. Es una empresa que se dedica a la parte de diseño y construcción de viviendas. Tiene diferentes tipos de viviendas. Desde interés social hasta viviendas que cuestan o que valen algunos millones de pesos. Y está pagando un dividendo atractivo porque está aquí casi ya un alrededor de 7%. Entonces, para una acción, sí es atractivo en el viviendas de ese nivel. Ahora vamos con los pagos de Vesta. Es una inmobiliaria. Y aquí tenemos los pagos que ya están realizando y va a realizar también en 2022. Aquí podemos ver pagos. Son todos como por montos semejantes de 0.0207 o 0.0209. Los pagos están siendo confirmados a cada distribución. Pero va a quedar aquí alrededor de estos montos. Por eso que yo también ya puse aquí 2. Aunque no tenemos las fechas aquí. Las siguientes fechas porque son 4 pagos. Pero va a quedar ahí en alrededor de 0.0834 dólares. Y eso pasamos para pesos. Realmente yo multiplico por los últimos cambios entre peso y dólar. Yo multiplico por 20 para tener aquí un dividendo aproximado de 4.16%. Otro punto positivo también de Vesta. Aparte que paga trimestral. Yo creo que eso también es un punto positivo para una acción. Aunque no determina obviamente si la acción es buena o si es mala. Nada más que paga trimestral. Pero yo considero que es bueno. Son pocas acciones. Al menos hay México que pagan trimestrales. Que es que tiene un aumento bastante constante aquí de los pagos. Vamos a ver aquí miren. Aumentos aquí 6% 24%, 29%, 32%, 31%. Obviamente aquí el aumento también del dólar en relación al peso. Ayudó mucho pero. A menos aquí. Esos montos aquí que son todos en dólar. Ha aumentado bastante ¿no? Vamos a ver como aumentó 24% online. 30% el otro año. 30% el otro año. Vamos llegando aquí hasta 2022 ¿no? Relacionado a la distribución de 2021. Pagando 0.834. Entonces ha aumentado a lo largo del tiempo. Y yo considero que eso es uno de los puntos positivos de las acciones. De las empresas. Es encontrar o debemos poder encontrar empresas que tengan la capacidad de aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo. Porque eso tiene más significado más allá de los dividendos propiamente. Que es encontrar buenas empresas. No buenos negocios que están creciendo a lo largo del tiempo. Y si ese negocio también logra crecer ingresos. Y logra crecer utilidad. Utilidad neta. Y otros conceptos importantes para una empresa. Es muy probable que también va a poder crecer sus dividendos. ¿Y qué te parecieron los anuncios de ARA y de Vesta? ¿Tienes alguna de estas empresas en tu portafolio? Deja aquí abajo en los comentarios. Y también contribuye aquí con tu like para este video. Nos vemos en los próximos anuncios. Y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!